¡Oye! ¡Qué! ¡Oye! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué pieza, carrusel! ¡Hombre! Bueno, y yo diciendo en la técnica, madre mía, si está en Juanma Frasquet, que lo he confundido con Mejuto antes, madre mía, hay que materializarse aquí, ¿eh? Son nuestros guerreros. Vamos con los guerreros. En la Enterprise tan moderna en la técnica, Juanma Frasquet y Roberto García. Quienes mandan aquí, Rebeca Revilla y Juan Antonio San Pedro Sampe. La batuta está presente, lo sabemos. La lleva Dani Garrido, ahí está. Con él Jorge Escorial, José Palacio, Edu Pidal y toda la redacción de deportes de la cadena SER. Artesanía y prospecciones, Carlos Iribarren. La publicidad, la cuadra como nadie, Paco Barrero. Y con la publi en internet te habla Juanma Ortega. ¿Estamos listos? No es un simulacro. Por lo tanto, hay que dar paso al jefe, Javi Hoyos. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola a todos, hola, Carrusel Deportivo. Os decía antes, bienvenidos al deporte, bienvenidos al fútbol, bienvenidos al espectáculo de este Carrusel Deportivo, que desde ahora y hasta las 11 en punto de la noche nos va a acercar a todo cuanto es necesario saber. Para eso tengo aquí a la locomotora Garrido. A la derecha. A la derecha el señor Garrido. Dios padre. A la izquierda el señor Ortega. Incluso está Carlos Iribarren, que yo le conocía de cuando era albañilería y gotelé. Lo que no sabía es que ha cambiado de función. Estoy progresando. Y además está el señor Escorial, que anda metido no sé muy bien por dónde. Y David de Palacio. Aquí está. Aquí estamos. Un tío muy serio, que está con la preescucha. Que le oiréis poco, porque él es más de papeles, de hacer cosas así. Y el amigo San Pedro, que pasa por ahí. Y hay otros muchos más. En este carrusel deportivo que ya comienza. Pero antes, aunque hemos hecho un repaso rápido de lo que está en la jornada, de lo que ha pasado hasta el momento y de lo que debe pasar, yo quiero Garrido que tú te relajes ahora y con cariño nos cuentes. Por ejemplo, primero, antes de que contemos lo que viene para hoy, lo que sucedió ayer con ese Hércules 0-3, y con el resto de los resultados. Sí, fueron todo victorias visitantes para empezar. La victoria del Atletic 0-1 en el Rico Pérez con el tanto de Fernando Llorente. Ganó también el Valencia en un partido que tuvo siempre controlado el equipo Che. 1-3 para el Málaga, marcó Fernández. Y para el Valencia lo hicieron a Duris y en dos oportunidades Joaquín. Ganó el Sevilla 1-4. Como antes decías, primer líder de la categoría en el Ciudad de Valencia, Levante. Para el Levante marcó Rubén Suárez. Para el Sevilla lo hicieron Negredo en dos oportunidades Conco y Renato. Y para esta tarde, desde las 5 y en un instante, haremos ya el primer viaje en los distintos campos. Tenemos cuatro partidos. Sí, el Deportivo de la Coruña Zaragoza en Riazor, Corneal Prat, Español Getafe. Nos iremos a Noeta para vivir la llegada de la Real la primera otra vez ante el Villarreal. Y en el Reino de Navarra nos espera un Osasuna Almería. Desde luego no tuvieron suerte los que volvían a primera. Y el Hércules perdió en casa, perdió también el Levante. Veremos qué hace hoy la Real, que se enfrenta a un hueso realmente complicado al Villarreal. Y luego llega el Madrid y el Barça. Eso es, Racing Barcelona a las 7 de la tarde. El Barcelona ya sin Ibra, es jugador del Milán. Nos decía antes Bruno, con el que después estaremos, que hoy ya va a vivir en el estadio precisamente el partido. Rayola lo confirmó ayer la SER, con rajada incluida del jugador diciendo aquello de Filósofo Guardiola. Y a las 9 de la noche, como decías, partió del Plus. Qué buen inteligente este Abramovich. Sí, señor. A parte de una mala inversión. Mallorca-Real Madrid. El Madrid llegó ayer con dos horas de retraso aproximadamente. Mourinho se ha llevado 20 jugadores, incluido Adán como tercer portero. Se quedan en la capital, Drente y Mamadou Diarrab. Sí ha dejado Van der Bar. Y Canales, confirmado por el míster, va a ser titular en la media punta. Será titular, insistimos en esa posición. Ya todo esto para mañana. Por cierto, habrá Carrusel desde las 9 y media de la noche. Atlético de Madrid Sporting. El Atlético, que el martes celebrará la Supercopa de Europa, pero que mañana tiene que jugar su partido de liga y que tiene que estar pendiente de lo que sucede frente al Sporting de Gijón. Así que lo que podemos hacer, si te parece, es bajar un peldaño. Nos vamos a la liga adelante. Allí tenemos ya un montón de resultados el último de esta mañana. Sí, el de esta mañana. La victoria del Rayo apurada en Vallecas, con una muy buena entrada, por cierto, ante el Numancia, 3-2. Y ayer, muchos resultados. Girona 4, Tenerife 2, Elche 1, Recre 0, Las Palmas 3, Naptic 2, Ponferradina 0, Huesca 0. Naptic es un nuevo equipo de segunda. De Naptalina. También va para el maquinillo. Todo el mundo lo conoce. No, esa ha sido leve. Tú también vas a la mañana. Lo he dicho. Las Palmas 3, Naptic 2, Ponferradina 0, Huesca 0, y Celta 1, Barcelona 2. Y también tenemos partidos para esta tarde. Pues venga, dale, oiga. A las 7, Salamanca, Córdoba y Albacete y Alcorcón. Para las 8 y media, Jerez, Cartagena. Y a las 9 de la noche, cerrando jornada, en el ruido de Lopera, Betis-Granada. Estos dos últimos partidos retrasados por la historia del calor. La segunda división B, lo más importante. Los pasas Corial. Muchos resultados ya en el grupo 1. Montañeros 2, Extremadura 0, Castilla 3, Coruso 2, Vecindario 0, Pontevedra 0, Leganés 1, Cacereño 0, y Alcalá 0, Conquense 0. Grupo 2, Lemona 2, Zamora 1, Alaves 1, Caudal 0, Lamuela 2, Osasuna B2, Bilbao Atletic 0, Real Sociedad B1, Derby Vasco y Sporting B1, Gimnástica 0, Grupo 3, Atlético Baleares 1, Denia 3, Gramanet 2, Zamboyá 1, Y Mayorca B1, Sporting Maonés 1, Último Grupo el cuarto, Lorca 1, Betis 0, Lucena 1, Ejido 0, Sevilla Atlético 1, Real Murcia 3, Caravaca 0, Unión Estepona 0, y Melilla 0, San Roque 1. En el carrusel, como es costumbre, estaremos muy atentos también a aquellos otros equipos señalados, que por desgracia no pueden estar siquiera en la segunda división B, por razones históricas, etcétera, son importantes y aquí también queremos tenerlos en cuenta. Mundial de baloncesto, comenzó ayer y no pudo hacerlo peor, mira que lo estábamos diciendo, mira que incluso Daimiel estaba el tío esperanzado, pero ni así, se perdió ante Francia 72-66, fue un partido lamentable, así que lo que espero es que hoy cambie por completo, también a las 8, y ante esta vez Nueva Zelanda. Sí, debe hacerlo en el partido hoy de las 8 de la tarde, en Esmirna, en el mismo lugar, rival asequible, que ayer cayó ante Lituania, pero cuidado porque tienen a un tirador, Kickpenny, así se llama, que ayer hizo 37 puntos, así que hoy en carrusel, narran Pacojo y 6-0, y comentan, Manel Comas, equipazo, buscato, Carlos Suárez y Antonio Demiel. La única lectura positiva, Javi, de la derrota de ayer es que aleja un poco más la semifinal ante Estados Unidos, si va bien la cosa, podríamos jugar ante la final. No, si todavía va a ser bueno perder, yo no me lo creo, de todos modos, Estados Unidos 106, Croacia 78, otros empezaron un poquito mejor, y a estas horas, está la Vuelta Ciclista España en directo, en un instante vamos a buscar conexión, todavía no, pero antes recuérdame, qué se celebra hoy, qué se juega en esta segunda etapa. Bueno, pues hoy tenemos la segunda etapa, Alcadara de Guadaira, Marbella, 174 kilómetros, con un puerto de tercera, defiende el liderato Mark Cavendish, que hoy será favorito, su equipo del Columbia, fue en la crono nocturna de la medianoche, el mejor, segundo Likigas, tercero Saxo Bank, y me decía Marquinez, caso de las 6 y menos 20, más o menos, que estarían en meta. ¿Y tú crees que a estas horas, podemos dar un primer paso, aunque sea breve, con los dedos cruzados, a Íñigo Marquinez, una cosita muy rápida, ¿dónde está la jornada? ¿Dónde están los corredores, en esta segunda jornada de la Vuelta? Íñigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carrusel, en una jornada de transición, nuevamente con mucho calor, sobre todo mucha humedad, aquí en Marbeña, y una fuga de tres hombres por delante, tres modestos, que han abandonado la disciplina del grupo principal, uno es Sánchez Tabeja, el corredor de la Andalucía, otro de las, el corredor de la Loto, del Omega Loto, y Walker, el corredor del Fotón, tiene una ventaja de 4 minutos y 20 segundos, con respecto al pelotón principal, van a ser engullidos, por la voracidad del gran grupo, porque hoy, presumimos aquí, un sprint masivo, la primera volata de la Vuelta, en esta localidad de Marbella, repito, cuatro minutos y medio, última diferencia de los fugados, todavía quedan, 64 kilómetros a meta. Que contaremos en directo, en este carrusel deportivo, de la cadena serie, y por cerrar, Dani, si tuviéramos que ir a por nota, que más nos tienes que destacar. Pues mira, por ejemplo, hoy tenemos motos en carrusel, Indianapolis, nos pillan de lleno, a las 6 de la tarde tenemos 125, para Márquez es la pole, el piloto de 40 principales, Nico Terol, va a salir en segunda plaza, en Moto 2, tenemos la carrera a las 7 y cuarto de la tarde, Simón sale primero, Fauvel segundo, y MotoGP, el gran premio, es a las 9 de la noche, con algo inesperado, el americano Spice, por primera vez ha sido el mejor, Lorenzo es segundo, y Dani quinto, Rosy se cayó ayer y séptimo. El mejor es el que gana, ya veremos a ver, quién se lleva la victoria, en ese gran premio de Indianapolis. Tenemos cuatro escalas, cuatro partidos que comienzan a las 5 de la tarde, primera escala, rumbo noroeste, a Coruña, Deportivo de la Coruña, Zaragoza, Estadio Riazor, Pablo Muñoz, Anel Mida, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos carrusel, bienvenidos a Riazor, donde Deportivo y Zaragoza, van a apostar por la continuidad, fíjate que suman casi 20 fichajes, entre los dos clubes, y sin embargo, tanto Guy como Lotina, apuestan por el bloque de la temporada pasada, para el debut en Liga. Los Maños, llegan al estreno, tras una pretemporada inmaculada, con una hoja de servicios espectacular, y con la idea fundamental, de no pasar los apuros del año pasado. El Deport, presenta números más discretos, especialmente de cara a gol, donde tiene más que serios problemas, y sigue buscando un ariete, que los solucione. Pero todo eso ya es historia, la película que vale, es la que escriban gallegos y aragoneses, a partir de las 5, con arbitraje, de Teixeira Vitiene. El avión toma ahora rumbo sureste, siguiente parada a Barcelona, aterrizamos en el Prat, y nos vamos al Prat-Cornella. Español-Getafe, Cornella-El Prat, Carlas Cortés, Iván Álvarez, buenas tardes. Hola compañeros, ¿qué tal Juanma? ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, Carrusel Deportivo, desde Cornella-El Prat, no hace tanto calor como imaginábamos, sí que tenemos 28 grados, pero sopla un poquito de brisa, y hace agradable, esta tarde de agosto, debuta el español, debuta el Getafe en la liga, un español que nos recordará muchísimo el de la temporada pasada, ¿por qué? Pues porque en el equipo titular hoy, seguramente, no habrá ningún fichaje, Mationi se lesionó en pretemporada, y tiene para 6 meses, Dátolo estará en el banquillo, no está al 100%, sale de una lesión, y Sergio García, el último, no ha entrado ni tan solo en la convocatoria, además, lesionados, también Cameni, de la Peña y Baena, el único nuevo en el español, Galán, un hombre que estaba decidido en la temporada pasada, en el Girona de la segunda división, el Getafe, el Eurogeta, llega a Barcelona, con el objetivo para esta temporada, que no pese en exceso, las bajas de Pedro León, o de Soldado tiene, hoy también bajas por lesión, la de Casquero, la de Mario, la de Cas, y en el once titular, seguro que hoy veremos algunos de los nuevos, algunos de los que tienen que ser,